Les aseguro que el servidor no es más grande que su señor Les aseguro que el enviado no es más grande que el que lo envía Así lo afirma el señor Quien sigue a Cristo lo escuchará y aprenderá de su humildad Quien sigue a Cristo lo escuchará y vivirá en santidad Así lo espera el señor Así lo espera el señor Vamos hermanos que a quien servimos es nuestro Dios Padre Creador Vamos hermanos quien nos envía es Jesucristo el Hijo de Dios Así lo quiere el señor Así lo quiere el señor Les aseguro que el servidor no es más grande que su señor Les aseguro que el enviado no es más grande que el que lo envía Así lo afirma el señor Así lo afirma el señor Así lo afirma el señor Así lo afirma el señor